Hola, desde la Unidad de Admisión Internacional de la Universidad Católica de Murcia le damos la bienvenida a este sencillo tutorial en el que le detallaremos de forma rápida y concisa cómo obtener la admisión en la UCAN. El estudiante que desea acceder a alguna de las titulaciones ofertadas en nuestra universidad deberá contactar primeramente con nuestro departamento de admisiones. Para ello le proporcionamos las siguientes vías. Nuestra línea telefónica, nuestra dirección de correo electrónico o bien cumplimentar nuestro formulario online especificando en él su duda o consulta al respecto. Para acceder a estudios de posgrado es necesario haber obtenido previamente algún título universitario con nivel de formación equivalente a los expedidos en España. El estudiante deberá remitir por medio de las vías de contacto antes mencionadas los documentos que aparecen en pantalla ya que esto es indispensable para poder iniciar la evaluación de su candidatura. Tendrá especial importancia que tanto el diploma de grado o pregrado como el certificado académico hayan pasado un proceso de validación por los órganos de su país de origen así como a través de las instancias españolas. Dichos documentos deberán también ser traducidos oficialmente en caso de estar expedidos en otra lengua diferente al español. Todo ello deberá ser remitido o depositado en UCAN en aras de completar la admisión de su solicitud. En el siguiente paso UCAN convocará al candidato a una entrevista online o presencial con miembros de la unidad de admisión internacional. De esta forma se pretende conocer mejor al candidato y completar así su evaluación del perfil académico y personal. Tras recibir el visto bueno de nuestro equipo el candidato podrá iniciar entonces el registro online a través de la dirección web campus.ucan barra web barra preinscripción. Con esta herramienta el futuro alumno proporcionará sus datos personales y determinará su elección de estudios además de cargar en hecho sistema los documentos requeridos. Después se realizará un primer pago correspondiente a la inscripción en la UCAN. Una vez realizada esta primera fase el estudiante obtendrá una carta de aceptación con la que se podrá iniciar entre otros la tramitación del visado de estudios para España siempre y cuando esto sea exigido en su país de origen. Como último paso y siendo ya alumno de pleno derecho de nuestra universidad se completará la matriculación y se abonará el resto de las tasas correspondientes al título de posgrado escogido. Concluido el proceso de admisión el estudiante comienza ya así su etapa universitaria en la UCAN. No obstante si necesita ampliar más información sobre el proceso de admisión le recordamos en pantalla nuestras vías de contacto. También pueden consultar toda la oferta académica investigadora en nuestro sitio web ucan.edu barra estudios. Desde la UCAN estaremos encantados de ayudarle y esperamos pronto darle la bienvenida a nuestra institución siempre comprometida con la internacionalización y la excelencia académica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!